Hola, mi nombre es Diego Martínez, médico veterinario del área comercial de la firma Tecnal del departamento de cerdos, empresa dedicada a la nutrición animal tanto de cerdos, de bovinos como de caninos. Nos encontramos hoy aquí en la Feri Cerdo, compartiendo un día con todos los productores y con nuestros clientes. Pues próximamente en el mes de noviembre vamos a hacer una jornada técnica para compartir con aquellos clientes o allegados a la firma y por qué no otro tipo de productores que se quieran llegar para compartir disertaciones técnicas de otros colegas y a su vez para poner en conocimiento las novedades que va a contar la firma de aquí hacia un futuro, la cual es la más importante es esta planta que ustedes están viendo acá de alimento balanceado que se está haciendo en la ciudad de Pergamino con toda tecnología suiza que va a estar a disposición para la elaboración de nuestros alimentos.